El municipio de Concepción Batres, en Usulután, contará con un libro del pueblo, que recopilará toda la información relacionada a la fundación de la localidad. La creación del libro histórico ha sido una iniciativa de la Casa de la Cultura de dicho lugar. Estamos levantando un libro del pueblo, que este libro empieza la historia desde cuando se fundó, sus tradiciones, su origen, de dónde previno y todo eso, quiénes fueron los primeros fundadores, desde cuando se inició la introducción de energía, de agua potable. Entonces, todo ese proceso de cómo eran sus viviendas y así sus cantones, cómo se orinaron, por qué sus nombres. Y un sinfín de investigación que estamos realizando, lo iniciamos el año pasado, para finalizar hoy en marzo. El libro se está elaborando con el apoyo de historiadores u otras personas, así como instituciones que ayudan a recopilar los aportes, los cuales son evaluados e incluidos en estas páginas, que se mantendrán a lo largo de la historia. Bueno, aquí me apoya la comunidad, tengo un grupo de jóvenes que también están involucrados en la Defensoría de la Niñez y Juventud, con ellos estamos haciendo la investigación, la alcaldía y, bueno, en general toda la población. ¿El objetivo de este libro? El objetivo del libro es tener información de cómo se fundó Concepción Batres, cuál es su historia, sus tradiciones, quiénes fueron los primeros que la originaron, y así para que los jóvenes el día de mañana tengan ese conocimiento. La elaboración del libro se pretende concluya en el mes de marzo y será presentado ante toda la población de Concepción Batres, en donde los jóvenes podrán ilustrar sus conocimientos sobre la historia de su municipio. Informó para Noticieros Sucesos, Juan Carlos Díaz. Concepción Batres, Juan Carlos Díaz.